...de la noche de ayer, a solicitud y a requerimiento de lo que es la Unidad Judicial de Villa María, a cargo de la doctora Cahón, se solicita el paradero del ciudadano Michael Autero Cleary, de 21 años, el cual se habría ausentado de su domicilio el día 3 o 4 de noviembre del corriente, con presumiblemente, presumiblemente se dirigiría a la provincia de Mendoza a trabajar en los viñedos. No obstante eso, a solicitud de su progenitora, formuló la correspondiente acción, solicitando el paradero de este joven, el cual presenta series características, una persona con textura física robusta, de 1,93 m de estatura, test de cutis trigueño, pelo corto ondulado, presenta una cicatriz en su pómulo derecho y en la pierna, vestía pantalón y remera de color oscuro y una mochila. Por eso, a dicha solicitud, se solicita a la población en general, datos que pudieran aportar a lo mismo, comunicarse a la Unidad Judicial con asiento en esta ciudad, o en su defecto a la Fiscalía de primer turno, Secretaría número 2, a cargo del doctor García Tomás, cualquier datos que puedan aportar en la presente búsqueda que fue solicitada por la Progenitor.